El incremento en los consumos de combustible en el municipio se viene dando desde agosto, cerrando octubre con un consumo de 120 mil galones en promedio diario. Esta situación amerita la expedición de un decreto que regule la venta de ACPM a las volquetas adscritas a la concesión y limite el horario de distribución. Se toma las medidas correctivas y se hace trabajo de campo en todas las estaciones. De hecho tuvimos acompañamiento 30, 31 y primero. Y en esos acompañamientos el ejercicio propio que hago es que de 20 carros, 20 automóviles que estaban tanqueando, 18 tenían a la mitad del tanque y solamente dos estaban en rojo. Entonces por eso les digo, el pánico está totalmente establecido. Según la funcionaria, al controlar la venta a las volquetas, se controla el diésel y se regula también la venta de gasolina. Regulando y normalizando el ACPM podremos tener una existencia, más o menos cerrar este mes si Dios quiere, con 600 mil galones, 700 mil y eso ya restablece todo el servicio que tenemos. Desde hoy arribaron los primeros carrotanques con más de 3 millones 900 mil galones de combustible para el mes de noviembre y mañana se normaliza el suministro. En el SICOM, que es la plataforma que tiene la Dirección Nacional de Hidrocarburos, las compras se hicieron a la medianoche y empezaron los despachos desde la 1 de la mañana. Hasta las 8 de la mañana que revisamos plataforma, están en tránsito 20 carrotanques, de los cuales abastecerán 18 estaciones de servicio. Entonces ya prácticamente tenemos el 50% de restablecimiento de combustible en el municipio de Pasto. Cuando se presenta la escasez de diésel, el pánico se activa y la gente empieza a aprovisionarse de gasolina, lo que aumenta el consumo.